Ayan Ferb hace un TikTok mostrando todas sus relaciones, desde Augusto, Max, Stevex y Elrod Contreras, y luego nos dice que quiere recuperar su ganado, Max Valenzuela está muy triste y empieza a salir con otras mujeres, Augusto y Stevex se burlan de Ayan Ferb, Domelipa nos dice que la casa Raúl está aburrida, el ex-manager de Elrod Contreras le dice que pise realidad, ¿Ignacia tendrá una página para adultos? Todo eso y mucho más a continuación, hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, espero que tengan un muy buen inicio de semana, ya saben que aquí como siempre les tenemos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok, y me ayudarían mucho compartiéndole el video y dándole like, para que cada día seamos más, y bueno sin más que decirles, empecemos. Y comencemos con la preciosa Ayan Ferb, ya que estuvo sorprendiendo a todos, primero diciéndonos que ella va a volver a usar lentes, y luego nos dijo, hoy será un día lindo, y también le estuvo comentando a una chica que dijo, Te entiendo Ayan Ferb, yo también tiré full indirectas sobre mi soltería después de terminar con mi ex para recuperar a mi ganado, a lo que ella le dijo, por fin alguien me entiende, ja ja ja. Y es que ella estuvo subiendo un video en el que decía que ella ya no tiene preocupaciones, ni muchas relaciones, y pues nuestra Fer sí, se atrevió a mostrar a Augusto Jiménez, el Rod Contreras, Max Valenzuela, Soy Stevex, y demás relaciones. Y pues esto al parecer no le gustó mucho a Soy Stevex, ni a Augusto Jiménez, ya que Stevex dijo, mi cara ahora mismo. Y a Augusto Jiménez dijo, hay que pagar los pañales, decían por ahí, je 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 je. Y bueno, a Max al parecer esto tampoco le gustó, ya que dijo, mis repeticiones, todas las chicas son iguales. Uy, definitivamente esto nos pone muy tristes, ya que al parecer definitivamente ellos sí terminaron, ya que incluso se estuvo viendo a Max Valenzuela y a Polima junto a unas chicas en un yate. Y es que muchos dicen que Max ya está empezando a vivir su soltería. Y bueno, ahora vámonos con Augusto Jiménez, ya que estuvo pasando tiempo junto a su perrito Max y dijo, tiene sangre argentina. Y luego también estuvo pasando tiempo con su novio. Y es que se dice que ellos ya se están preparando para la llegada del bebé. Ay, definitivamente están madurando muy rápido. A ver cómo la adelanta. A ver cómo se siente en el motor. Esperate que me tengo que acercar más. Che, un poquito más adelante no querías hacer, amor. Ve. Animo de tiempo. Puse a pensar que a ustedes les encanta cuando nosotros cocinamos y hace mucho tiempo no lo hacemos, así que creo que vamos a volver con eso. Pero no sé si para un live o para un video de YouTube. Ustedes díganme. Así que necesito su ayuda. Ustedes díganme qué quieren que cocinemos. Que sea difícil, pero no tan difícil. Miren, esto va para la gente de Argentina. Yo la primera vez que llegué acá no sabía de esto. Pero en las gasolineras no hay alguien que te cargue. Submetilo. Por ende, vos solito lo tenés que cargar ahí. Tipi, ponés tu tarjetita y todo. Menos trabajo para la gente de acá. Pero sí, la primera vez dije yo, what the fuck. Y no sabía cómo hacer. Y bueno, ahora vámonos con Domeleva. Que nos estuvo contando que ella admiraba mucho a Juan Pasurita. Y pues la verdad, ahora ella ya está colaborando con él. Definitivamente nos alegra mucho que Dome esté cumpliendo todos sus objetivos. Soy fan de chiquita de Timmy. La que sale en violeta. Y de Juanpa. De Juanpa. Soy muy fan. De hecho mañana voy a soltar con Lele para caer. Ah, que tú. ¿Vas a ver Juan por acá? Para caer. Sí. Ay, ¿a poco a veces le llaman? Sí, el programa Gera Juan para caer. Porque desde que empecé, me acuerdo que me enseñaba a mi mamá los niños y le decía, mira, le compré un carro a su papá. Yo no sé cómo que le enseñaba las cosas y decía que yo lo quería hacer. Y bueno, uno que también al parecer está muy bien es Deko, ya que una vez más se lo vio junto a Valentina. Y es que muchos dicen que son novios. Y definitivamente nosotros queremos que ambos sean felices. Por otro lado, ya empezó la casa Rau. Y obviamente estuvo Dome y Lipa, Brianda y muchos más. ¡Vamos llegando a casa Rau! Vamos a inspeccionarla. En la puerta están nuestros nombres, vamos a buscarlo. Ok, vamos a ir a revisar nuestros cuartos y con quién nos toca. ¡Aquí voy yo con alguien! ¿A dónde vas? Bueno, está bien, me cae en mi roomie. Sin embargo, luego Dome nos dijo que la casa está aburrida. Anoche parecía que la noche iba a ser larga. Pero todos en la casa Rau se durmieron a las nueve de la noche. ¿Tú te dormiste a las ocho? No, a mí. Por otro lado, Alfredo Harp, el ex novio de Brianda, le estuvo comentando un fueguito. Y luego ella dijo, No cometas el error de dejar ir al amor de tu vida por creer que aún tienes mucha vida por vivir y muchas personas por conocer. Sin embargo, otra cosa que también estuvo llamando la atención es que supuestamente Montpantoja iba a estar en la casa Rau, al igual que su ex novio Edwin. Sin embargo, muchos fans notaron que ella no llegó a la casa. A lo que una fan le dijo, Bebé, ¿no fuiste a la casa Rau? Y ella le dijo, No, bebé. Uy, y es que muchos dicen que ella va a hacer todo por no ver a Edwin. ¿Será que terminaron tan mal? Y bueno, ahora vámonos a alguien que dicen que está muy mal. Y es el Rod Contreras. Ya que recientemente su ex manager estuvo diciendo, Hace unos días, uno de los influencers top del momento le quitaron su cuenta con más de 10 millones de seguidores. Por lo que si eres influencer, te quiero dar un consejo. Siempre diversifica dentro y fuera del internet. Si eres tiktoker y mañana pasa de moda tiktok, ¿qué vas a hacer? Si solo tuviste Instagram y te quitan tu cuenta, ¿qué vas a hacer? Estar en el internet es vivir al límite. No sabes cuándo pasarás de moda o te pueden cancelar. Y se te arruinó todo. Por lo que tómate en serio esto. Trabaja diariamente como lo que es, un trabajo. Mientras generes ingresos, diversifícate. Y no lo malgastes solo en presumir o querer aparentar una vida. Porque eso solo te durará corto tiempo. Son muy pocos los influencers que duran años. Son contados. Entiende que el ser influencer tiene un ciclo corto. Pon los pies en la tierra y chíngale. No vivas en un mundo de fantasía que te va a durar poco. Ponte a trabajar e invertir en diferentes negocios. Uy, y es que muchos dicen que esto definitivamente es un consejo para el Rod Contreras. Ya que como sabemos, recientemente al parecer perdió su cuenta de Instagram. Y muchos le han estado tirando mucho hate en sus redes sociales por la canción. Ya que dicen que él no sabe cantar en vivo. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia. Que ha estado pasando mucho tiempo con su novio Kevlex. E incluso nos estuvo diciendo si abriría una página para adultos. Veamos lo que dijo a continuación. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... No, 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 no. ¡Ap mundo! Aquí estamos. Oh my gosh, do they come. Oh my gosh, do they come. Oh shit. ¡Gracias! ¡Gracias!